La novela Tu vida es mi vida hizo la presentación oficial en el foro 1 de la fábrica de sueños a días de arrancar transmisiones a las 6.30 de la tarde por las estrellas. Susana González y Valentino Lanús, protagónicos de la historia, presentarán a Paula y Pepe, una relación fuera de serie. Emocionados, inquietos, ya con ganas de que se llegue el día 15 para poder mostrar al público tanto de aquí de México y de Univision también, porque ese también es otro regalo maravilloso que han confiado en nosotros para salir a la par y podernos compartir cositas en redes sociales. Sí, nace el amor de un lugar muy interesante, con muchos rivales, entre ellos la salud y el amor. El cortejo de los villanos que harán rabiar a más de alguno lo compone Sofía Rivera Torres, Lizardo y Elsa Ortiz. Querido, muy bien, ¿y tú? Sí, es ácida, tienes humor sin duda, Natalia, tiene su carácter. La peor persona que pudiste haber interpretado en la pantalla. Sabes que lo estás diciendo delante de todo el mundo, ¿no? Pues es lo que toca y es lo que hay. Y Malena es tan libre incluso con su sexualidad que dice, yo hoy quise hacer esto y mañana no somos nada.